Nuestro siguiente invitado nunca deja indiferente y yo, es una opinión personal, creo que eso es de las mejores cosas que te pueden decir hoy en día en una época tan correcta, tan timorata, en fin, cómo definir esta época. En esta época es donde es un placer recibir a Risto Mejide. Señor Mejide. Señor Buenafuente. ¿Cómo está usted? Estoy fantásticamente bien. Oye, ¿qué les das? Yo quiero tomar lo mismo. Pues me temo que lo has hecho, un poco de grito y a lo mejor una copita de cava o de poca graduación. Oye, te he visto entrar muy bien, te he visto entrar hasta con pachorra, como diciendo... Sí, bueno, debe ser cosa de la edad, ya cuando uno pasa los 40, como bien sabes, no te abrochan las americanas, como he visto, y vas con otro ritmo. Bueno, yo intento abrocharme, lo que pasa es que puedo sacar un ojo a alguien. También son los tiempos actuales, las modas, de eso también sabes tú, todo va como... ahora tiene que ir muy ceñido. Sí, ¿verdad? ¿Qué ha pasado aquí con las tallas? Hemos perdido, ¿no? Sí, totalmente, porque obviamente, y está muy bien que se hable de esto en el lado de la mujer, de las mujeres que tienen que poder tener sus curvas, pero ¿qué pasa con los hombres? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Pues que hacemos lo que podemos. Básicamente, sí. Bueno, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿cómo ves? Sí, te veo bien, te veo bien. Sí, sí, sí. Has echado caraza. ¿Puede ser o no? Bueno, no quiere decir engordarse, ¿eh? No, no, vale. Me han llamado calvo y gordo de maneras más elegantes. No, no, no. Te has hecho hombre. Ah, sí. Ah, bueno, entonces sí. Es peor, ¿no? Sí, exacto. No, no, pues sí, seguramente, yo qué sé. Debe ser el no estar tanto en la tele, pues que te da otra perspectiva de las cosas. Estar más tranquilo. La verdad es que sí. Bueno, un poco como tú, ¿no? Sí. Ya empieza a elegir las cosas que le apetecen y las que no. Sí, pero yo hago un programa cada día, ¿eh? Risto, también. Ya. Yo no sé qué haces a esta hora tú. No, pero... Y se te nota en la cara, quiere decir que yo estoy mucho mejor por eso, porque no hago un programa cada día. Exacto, exacto. No, bueno, no haces tele, pero haces mil cosas. ¿Tú sabes todo lo que haces? No. Vale. No, y no me lo cuentes porque igual me deprimo. Ya, ya. No, yo hago lo que puedo, básicamente, lo que me dejan, que ya es mucho. Básicamente, lo que siempre hago es escribir y, bueno, un poco por eso estoy aquí también hoy, ¿no? Sí, 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 por el libro, por el libro. Por el libro que hace ya como tres minutos que estoy aquí sentado y no lo hemos mencionado. Ustaz, pues... Pues suma tres más. Vale. No, 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 yo sí que quiero hablar, porque además a mí me parece que cada vez que publicas le pegas como una patadita a lo conocido, ya sea por formateo, por el contenido. Siempre te gusta, ¿no? No te gusta nada de lo que hay y quieres como reinventarlo. Pero que no me digas tú que encontrar esto en una librería, X, listo, Mejide. ¿No te gusta la portada? Sí, me gusta, me gusta, la verdad es que sí. No me da mucha información, ¿eh? Bueno, de eso se trata. No, en serio. No, a ver, yo creo que cuando le pides tiempo a la gente, como pasa con un programa de tele o cuando pasa con un libro, lo mínimo es romperte la cabeza para que sea algo, tenga algo de valor, ¿no? Lo hacéis aquí con excelentes guionistas también y preparando una escaleta, pues un poco es lo mismo con el libro, ¿no? Intentas que aquello que tú le demandas, pues después se vea recompensado. Y, bueno, dices muchas cosas aquí. Yo creo que es el que más te sueltas filosóficamente hablando. ¿Puede ser? Hay. Más personal, sí, ¿eh? Sí. Sí, sí. Un poquito de striptease incluso, ¿eh? Pues tiene mucho de eso, tiene mucho de striptease sentimental. Me gusta… A ver, yo empecé siendo un cabrón en la tele, vamos a decirlo, y gracias a eso me hice famoso y seguramente gracias a eso accedí a publicar mis primeros libros. Pero conforme pasa el tiempo, te vas dando cuenta de que lo más poderoso que das no es la crítica, mordaz, sino cuando ayudas a alguien. Y esto está sonando muy ONG, pero lo estoy diciendo muy en serio. Hay una película, no sé si la has visto, Monstros S.A. Hombre, la he visto unas 85 veces. ¿Qué plano quieres comentar? No, no, no. Tengo una niña pequeña, ¿eh? Por eso. Pero tanto como eso no, pero sí que hay un mensaje ahí que, ostras, tiene toda la razón, ¿no? O sea, que cuando asustan tiene una energía, pero cuando hacen reír tiene mucha más energía. Bueno, esto es un poco lo mismo. X sale un poco a decir, oye, llevo un tiempo ya publicando en los medios y me doy cuenta de que cuando publico un artículo sobre amor, sobre desamor, pero también sobre intentar ayudar en el desamor, sobre intentar ayudar sobre cualquier cosa, la gente lo retuitea mucho más, en fin, le da más valor. Y eso es lo que he intentado concentrar en este libro. Hombre, pero eso que estás diciendo es muy importante, ¿eh? O sea, te vas del lado oscuro y vienes a the bright side of the world. Sí, pero sin ser cursi. A mí es que lo que me da también, cuando los tíos hablamos de amor, nos volvemos ñoñas enseguida. Tenemos poca cintura en ese sentido. Yo creo que intento huir de ese mundo, pues sí, todo maravilloso. No, todos sabemos que el amor es jodido y sobre todo cuando dura más de tres años, mantener eso es un milagro. Y para ellos y para ellas. Bueno, pues intento sacar de ahí la verdad y la verdad que intento hacerlo de manera positiva para ayudar a la gente. Sí, sí, sí. Es una manera de remediar tantos años machacando gente en la tele. Ya, ya, ya. Pero eso ya está hecho, ¿eh, Risto? No te vamos a... Sí, vamos a viajar contigo en el tiempo, porque creo que los que nos dedicamos a esto, yo siempre digo que envejecemos a la vista, ¿no? Vivimos a la vista del rollo. Y a veces veis imágenes en Santiago que dices, madre mía, cómo era yo. Pero si sacaras imágenes de todos estos hace diez años, también tela. Todo el mundo tiene un pasado, lo que pasa es que no estáis en la tele. Hay alguno que sí. ¿Esto tiene que ver con las gafas oscuras? ¿Sabes? Que es una obsesión para mí. Sí. Siempre que vienes hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso. Pero hay un día que dices, quiero mirar a los ojos, que me vean mis ojos. Sí, que me vean, sobre todo, sí. Bueno, a ti te habrá pasado también, cuando estás entrevistando a alguien, le debes algo, le debes un estar igual, igual, que la otra persona luzca, para petarse detrás de unas gafas. Tenía mucho sentido para ser jurado de talent, pero en ningún sentido para tener una conversación con alguien, ¿no? Ya, ya, ya. Por cierto, ¿esas conversaciones qué? ¿Volverán o no volverán? Pues mira, te voy a dar una exclusiva. Hostia, qué bueno. ¿Ves cómo has cambiado? Tú antes no dabas ni las buenas tardes, ¿eh? Es verdad, ¿eh? No, no es verdad, no es verdad. Dime, dime. Mira, yo iba a volver ahora, en esta temporada. Íbamos a tener otra temporada al rincón de pensar, en Antena 3. Sí. Pero me di cuenta de que había más entrevistadores que entrevistados en este momento. O sea, yo cuando empecé estas entrevistas, en Viajando con Chester, pues nos costó mucho precisamente venderlo, porque no había programas prácticamente en prime time de entrevistas, solo que fueron de entrevistas. Pero estaba Salvados, formato más periodístico, ¿no? Sí, es más periodístico y yo entiendo que en Salvados el protagonista es el tema, no la persona. Bueno, en fin. Estuvimos ahí dándole vueltas y al final logramos colocar un programa de entrevistas. Y eso ha hecho, yo creo que ha abierto muy para bien para la televisión, muchos otros espacios donde la gente se puede entrevistar y la gente puede ir. Y han visto que eso tenía un interés. Es lo que decíamos antes del libro. A mí me gusta que cada vez que me presento delante de la gente, darle algún valor. Y no podía seguir haciendo lo mismo. Piensa que, Viajando con Chester, el primer piloto lo grabamos en noviembre de 2013. O sea, ya hace, esto en la tele es como 14 años la vida de un hombre, ¿no? Ya, ya. Entonces, bueno, necesitaba un poco reinventarlo. Entonces he decidido parar y ver lo que pasa en ese tiempo. Pasa a esperar. Entonces, ¿me estás diciendo que yo que hace 20 años que hago lo mismo? Soy un tonto, ¿no? No, no, al revés. No me lo puedes decir, ¿eh? Si alguien me lo puede decir, si alguien quiero que me lo diga, eres tú, ¿no? No, no, eso solo pasa cuando lo haces muy bien lo que haces. Yo que voy trapicheando, pues tengo que ir probando diferentes palos. No, pero en el fondo este tipo de programas que hacemos, bueno, yo soy el único que sé hacer un poco, ¿no? Creo que siempre se está reinventando a sí mismo, ¿no? Y que los invitados sois los que estáis dando larga vida a esto. Entiendo que el tuyo es la puesta en escena, el teta-tet con un invitado, eso ya no te llenaba lo suficiente. ¿O ves que está muy hecho? No, no, a mí me sigue gustando y me sigue apasionando la conversación. El ponerme delante de gente interesante y sacar una confesión incluso, a veces ha pasado. Eso me fascina y espero poder seguir haciéndolo. Lo que pasa es que el formato yo creo que hay que darle una vuelta. Ya. Ya sobre sofás y sobre casas y sobre historias. Bueno, en fin, ya hay mucho hecho. ¿Tú entiendes el fenómeno Bertín Osborne? No, hombre, como especialista en el género, me interesa, de verdad. Lo entiendo. ¿O qué explicación le ves? ¿Siguiente pregunta? Vale, te hago otra. Ya, vale. En fin, este señor que está haciendo ese proceso, yo creo, de maduración, no usaré el símil del vino porque está ya muy quemado, pero algo parecido sería, donde cuando se da cuenta que cuando ayuda o cuando da un poquito de luz, coño, se recibe bien, ¿no? Y se está saliendo un poquito del personaje hasta ahora conocido de Risto. Esta es tu evolución, ¿no? Además, te has enamorado y lo cuentas a viva voz. Claro. No te cortas un pelo, ¿no te da vergüenza? Pero vamos a ver, o sea, vergüenza nos debería dar las películas donde hay gente matándose, hostiándose. O sea, que dos personas se quieran, qué vergüenza, al revés. Ojalá, que todo el mundo se quiera, coño, si es que es lo que debería ser. Sí, sí. Bien, bien. ¿Crees que eres mejor persona desde que está este amor potente dentro de ti? Has dicho que te has enamorado como los adultos, como si fuera la última vez. Me ha gustado mucho esa expresión. Es que hay que enamorarse como si fuera la última vez. La última, ¿eh? Sí. O la primera. O sea, cualquier extremo es bueno. Yo creo que, no sé si soy mejor persona, yo creo que el ser capaz de reconocerlo delante de la gente, que me da miedo, superar cualquier miedo es bueno. A mí me da miedo, pues eso, llevar gafas transparentes, ya no me da. Me da miedo reconocer mis sentimientos, no me da ningún miedo. Me da miedo llorar en público, no me da ningún miedo. Quiero decir, eso es ganar a nivel vital. Y el que piense, ah, pues estás ablandado, pues estás no sé qué, pues allá tú. O sea, ahí tienen los vídeos, cálzatelo, si es que hay horas, será por horas ahí de... Sí, ¿no? ...de risto con las gafas oscuras. Yo creo que es bueno evolucionar y como digo al principio del libro, son diez años en televisión que se cumplen este año. Tras diez años, el que no haya cambiado en diez años es que tiene un problema. Y un problema que este libro ya no puede solucionar, quiere decir que tiene un problema gordo. Ya, ya, ya. ¿Y el comprador tipo cual que es que sea? Además del seguidor de risto, ¿eh? Pues un poco lo digo en la contraportada. A mí me gustaría que... Lo que me ha pasado con cada libro, que hay gente que me descubre gracias a los artículos que escribo en el periódico o alguna carta que he escrito y se ha hecho pública. Cuando me leen, pues hay gente que, por ejemplo, me ha pasado, oye, no te soporto en la tele. Bueno, pues vale, a veces pasa, a ti te pasará menos, pero a mí... A mí me pasa menos, sí. A mí me pasa mucho. Bueno, a mí me pasa mucho y digo, vale, pues no pasa nada. Para eso está al mando de distancia. Juegas fuerte, juegas fuerte. Sí, sí, pero... Y me parece genial y además juego eso y me gusta. Cambio usted de canal, pero sin embargo te dicen, pero me encanta cómo escribes. Digo, eso es un seguidor maravilloso, ¿sabes? Porque le has generado una contradicción. Los hay incluso que se forran las portadas de mis libros con otras portadas de otros libros. ¿Ah, sí? Y eso me encanta, sí. Pero aquello es decir, es que me siento mal cuando me miran y ven que te estoy leyendo a ti porque piensan de mí. Ah, vale, se forran. ¿Qué es que se forran con las portadas? Entendigo, digo, hostia, ¿ves cómo soy tonto? ¿Sabes? Se lo forran como un libro escolar, ¿no? Sí, sí. Para que no se vea que es un libro de risto. Sí. Eso también es un poquito... Claro, pero bueno, yo entiendo, yo me he hecho famoso a través de la tele y parece que cualquiera que salga por la tele puede seguir escribiendo. Y aparte que no es así, pero bueno, quien piensa así también está en su derecho. No, pero escribir sí que puedes escribir. Otra cosa es que lo vendan. Efectivamente, que lo publiques. Hay mucha gente que ha salido muchísimo más que yo en la tele y no pueden, o sea, y no venden un colín. Creo que lo gracioso de este asunto es que tengo otro público para los libros y es un público además súper agradecido. Sí. Libros que son público quizá primo hermano de los artículos, como tú decías, o que puede entrar por ahí. Yo debo decirte que te sigo, me gusta mucho elerte de tus artículos, me gusta porque también tienes un estilo personal, esto es algo muy difícil de conseguir, aunque parece fácil, en algunos estoy muy de acuerdo, en otros menos, normalmente coincido bastante contigo, pero no tienes la impresión, y esta sería la pregunta o la reflexión, de que a pesar de que tú señalas muy directo, tú y muchos más en este país, luego las cosas van como les da la gana a los que vayan, a los que las llevan, quiero decir, que por mucho señalar, subrayar, poner 20 focos y tal, ¿no te desespera eso? Sí, hombre, claro, no pretendo cambiar nada tampoco con los artículos, lo que intentas es que identificar a la gente que piensa un poco como tú en ese sentido. El anterior libro lo presentó Juanjo Millás, que para mí es un referente y justamente lo que decía era lo más difícil es tener un punto de vista y él me lo dijo y creo que eso es lo que hay que currarse cada día y con cada artículo y con cada opinión. Tú y yo somos catalanes. Sí. Estamos en Madrid. Sí, sí, sí. No, no, yo estoy muy a gusto, ¿eh? En serio, en serio. No, me interesa ni que sea brevemente porque tú tienes una opinión muy marcada sobre Cataluña. Y además no te has cortado cuando parecía que políticamente era incorrecto decirlo, ¿no? Sí. ¿Estás ahí todavía? Sí, sí, ¿no? Y mucha gente me ha dejado de seguir en Cataluña y fuera de Cataluña porque tampoco es que sea complaciente con los dos bandos. El problema es que en Cataluña te obligan a tomar partido o a un lado o al otro y tú dices, oiga, me están engañando los de un lado y me están engañando los del otro. Ni Cataluña se está viviendo así ni fuera de Cataluña son tan cabrones como algunos me quieren hacer pensar. Entonces, cuando uno mantiene esta posición le llaman chaquetero le dicen que no tiene criterio cuando justamente lo difícil es mantener un criterio que no se adscriba a ninguno de los dos bandos. Sí. Pues sí. Efectivamente. Eso se llamaría un poquito de independencia pero de opinión. Efectivamente. De pensamiento. Correcto. Muy bien, pues te veo bien, Risto. A pesar de la caraza te veo bien, tío. Bueno, gracias. Lo de la caraza me lo voy a llevar, ¿eh? Después en el taxi diré ¿qué coño habrá querido decir? Y las gafas como de otro siglo. Pero bien, bien, bien. Bien, bien, en serio. Eres un tío intemporal. Sí, es otra manera de llamarme viejo, además. No, no, no. Es que con la caña que tú has dado en la vida Me la merezco, ¿no? Te la mereces. Vale. Sé que la vas a entomar con ese fair play, ¿no? Sí, estas gafas es que estaba en el óptico graduando y me he dicho déjame las puestas que voy para el... Efectivamente. ¿Ves bien así? Pues llévatelas, ¿no? Ya está. Que te vaya muy bien en el día del libro y que contactes que al final supongo que es tu verdadero placer, ¿no? Contactar con el seguidor. Sin duda. Esa mini charla de dos segundos, ¿no? Sí, sí. O esa gente que te dice oye, pensaba esto y me has hecho cambiar de opinión. Lo más maravilloso que te puede pasar en la vida es que alguien te haga cambiar de opinión. Eso está bien, eso está bien. Ahí lo dejo. Risto Mejide, gracias por venir, amigos. Gracias.